Amados en Cristo En este bendito tercer domingo de Pascua, nos reunimos para sumergirnos en la luz de la resurrección de Cristo, como se relata en las lecturas de hoy. De los asterisco asterisco Hechos de los Apóstoles 3, 13-15, 17-19, asterisco asterisco, escuchamos la proclamación audaz de Pedro al pueblo. Les llama a reconocer su ignorancia al negar a Jesús y a abrazar el camino del arrepentimiento y la conversión. Este pasaje nos desafía a reconocer nuestras propias fallas y buscar la misericordia de Dios que trae la renovación de nuestras vidas. El asterisco asterisco Salmo Responsorial, Sal 4-2, 4, 7-8, 9, asterisco asterisco resuena con un ruego por la gracia de Dios y la seguridad de su alegría y paz. Es un recordatorio de que, en medio de nuestras pruebas, podemos descansar seguros en la presencia del Señor, pues Él sólo trae tranquilidad a nuestras almas. En la asterisco asterisco segunda lectura de 1 Juan 2, 1-5a, asterisco asterisco, nos consuela saber que tenemos un abogado en Jesucristo, quien es la expiación por nuestros pecados. Este pasaje nos invita a vivir en fidelidad a los mandamientos de Dios, pues al hacerlo, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. El asterisco asterisco Evangelio de Lucas, 24, 35-48, asterisco asterisco presenta el encuentro impresionante de los discípulos con el Señor resucitado. Jesús disipa sus miedos y abre sus mentes para comprender las Escrituras. Él también nos llama a reconocerlo en la fracción del pan y a ser testigos de su resurrección. Por lo tanto, regocijémonos en la esperanza de la resurrección. Alejémonos del pecado y seamos fieles al Evangelio. Que la luz de la resurrección de Cristo brille sobre nosotros y nos guíe a la vida eterna. Amén. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica que contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.